Ya no me quieres como antes, mi único delito fue amarte Y estoy pagando el precio por ignorante No se porque ya no me quieres como antes No se porque tus palabras son arrojadas Ya no me quieres como antes Mi único delito fue amarte Y estoy pagando el precio por ignorante No se porque ya no me quieres como antes No se porque tus palabras son arrojadas Estoy decidido a seguir muriendo vivo Si no me quieres mami ahora claro dale dilo Pa' dejarte el camino mas limpio que nunca Pa' quedarme tranquilo y no hacerte mas preguntas bien Si este bien algo de la relación Más adelante vive en ti pa' carajo la depresión Y pido perdón por el modo de expresión Pero libero lo que siento al escribir esta canción Y hablando claro soy un hombre y me duele Pero mi debilidad de amar son las mujeres Y es pa' que te entere y si no me quieres dele Si consigo otro amor pa' mi sopla no me cele Te quise de tu y te mantuve Pero si no me quieres bebe Bájate de la nube Te quise de tu y te mantuve Pero si no me quieres bebe Bájate de la nube Ya no me quieres como antes Mi único delito fue amarte Y estoy pagando el precio por ignorante No se porque ella no me quiere como antes No se porque tus palabras son arrogantes Ya no me quiere como antes Mi único delito fue amarte Y estoy pagando el precio por ignorante No se porque ella no me quiere como antes No se porque tus palabras son arrogantes Quisiera verte prendida rellena y amar diéndome Por la calle corriéndome Y salte de mi vida Ya se que no me quieres Quizás a otro quieres Quizás por ser tan fiel Otras fueron mis fieles Mami ché, te amo, bye bye Quédate solita Que ahora estoy vacilando por la vecindica Si no me quieres yo tampoco Y me alegro por mí Mami busco otro pendejo pa' que sufra por ti Y con esta me despido Pues yo me voy de aquí Le doy gracias a papá Dios por alejarme de ti Yo sufrí un poquitito desde que te perdí Pero ya sanó la herida pa' mi bella Ya no me quiere como antes Mi único delito fue amarte Y estoy pagando el precio por ignorante No se porque ella no me quiere como antes No se porque tus palabras son arrogantes Ya no me quiere como antes Mi único delito fue amarte Y estoy pagando el precio por ignorante No se porque ella no me quiere como antes No se porque tus palabras son arrogantes Mimbo Flow y el sincero, el corpo que no se deja Oye, me enamoré, me engañaste, sufrí, pero ya salí de eso Gracias papá y yo por romperme las cadenas de infierno en que me gané esta mujer Si no me quiere yo tampoco, quedate solita Ahora no voy a tener una, ahora voy a tener una docena Oye, Double Dive Music, el combo que no se deja DJ Sincero, ya tu sabes mami Pa' que sepa, tengo flow Ya no me quieres como antes pues A lo mejor te conseguiste otro, pero yo tengo otra también Mami, chequeamos, bye bye, ahora estoy vacilando por la vecinita Jey, GKT, ok, el combo no se deja No le digan, tranquilo Jey, GKT, ok, el combo no se deja Jey, GKT, ok, el combo no se deja